Música Hace dos años en el municipio de Aguachica Cesar, visitamos y conocimos la historia de Jesús Manosalva, una persona que vendía aguas y churros en la antigua estación de peaje de Morrison y se convirtió en uno de los beneficiados del programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol. Música Ese sueño se me hizo realidad y la verdad que yo estoy contento con esta moto porque me sale trabajo. Su historia nos conmueve porque el progreso de Jesús ha sido todo un éxito. El programa Iniciativas le entregó en el año 2013 una motocarga que en este momento se convirtió en el sustento de su familia. Música A mí me gusta buscar frutas para vender, guayaba, limón, judita, todo eso. Me gustan las repelas de sorgo, de maíz, sí, para yo trabajar. Y en el carro me sirve porque yo no voy a gastar plata en pasaje, sino que lo traigo en él. La ayuda al motocarga es una muy buena ayuda, por lo que él anteriormente trabajaba en ese peaje y se sacrificaba mucho. Luchaba mucho, esos soles están muy bravos y pues ya ahorita la ha cogido más suave. El trabajo de él pues con ese motocarga ya se ha relajado más. Su esposa, Francelina Vergel, habló con nosotros y nos contó algunos de los beneficios con los que cuentan desde que la concesionaria Ruta del Sol apareció en sus vidas. Cuando estaba en el peaje pues, o sea, el peligro, corría el peligro de los carros. Y sí, y ahora no, pues está trabajando en ahí. Después de dos años y de mejorar sus condiciones, Jesús Manosalva tuvo una excelente idea. Sí, debido a que, imagínense, se me perdieron los canecas de agua y luchando por el agua y los canecas. Y entonces dije, no, voy, debido a eso, entonces me puse a hacer el pozo. Bueno, yo en todo caso empecé a darle, a darle, a darle, a ratos ahí llegaban los hijos, este me ayudó a los sábados, el otro, los domingos y así. Hasta que, a ratito, hasta cuando reventó la primer vena. Con este pozo Jesús reparte agua en su motocarga a diferentes sectores de Aguachica. O sea, yo todo este tiempo, he estado cargando agua. Siempre, ahorita es que se está agrando bastante, pero se cargaban tres, cuatro en el día. Cuatro, cinco viajes en el día, yo los hacía. Eso la gente me llama mucho y me imagino. Y yo estoy cargando aquí cuando, no, que necesito un viaje para tal parte. Y estamos descargando ya, no, que necesito un viaje para tal parte. En cambio, así, yo le digo, váyase para tal parte, vamos para tal parte, así nos repartimos los dos y ahí trabajamos los dos. Su familia disfruta ahora de los beneficios que representa tener un trabajo diferente al de vender en la carretera y el apoyo que le brindan es incondicional. Le está yendo muy bien con ese motocarga, gracias a ustedes y a Consol. Y me siento contento porque él anteriormente en ese peaje, pues, era una matazón y una matazón. Y ahorita, pues, no, nada, ya está más relajado con el motocarga, haciendo sus viajes y, pues, se la gana más suave. La concesionaria Ruta del Sol, a través del programa Iniciativas, ha implementado más de 60 proyectos productivos y la idea es continuar mejorando las condiciones de vida de las personas vulnerables que viven y trabajan en su zona de influencia.